La delegada de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández, se ha posicionado al respecto de la financiación autonómica y el problema que está surgiendo en Cataluña. Cuando ahora se habla de la financiación autonómica, de la financiación extraordinaria o singular para Cataluña, no podemos compartir esa idea desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque la financiación autonómica lleva caducada 10 años, porque nuestra región es de las infrafinanciadas objetivamente y nos faltan mil millones de euros todos los años y para garantizar la sanidad y para garantizar la educación y para garantizar unas residencias adecuadas para nuestras personas mayores, para garantizar la igualdad de oportunidades de todo el mundo viva donde viva, la financiación autonómica es esencial porque son las comunidades autónomas quienes prestan la mayor parte de los servicios que componen el estado del bienestar. Es muy importante que esta reflexión, que atender a las zonas rurales, que atender a la población más envejecida, que atender en esas regiones la singularidad de cuando existe dispersión y cuando existe ruralidad, se tiene que tener en cuenta para una financiación que al final tiene que ser igualatoria o igualitaria para todo el mundo. No vale que alguien que vive en Barcelona tenga más privilegios que alguien que vive en Malagón. No puede ser, ni al revés tampoco. No puede ser que alguien de Piedra Buena tenga más privilegios que alguien de Lleida. No es posible. En España tenemos que tener la ambición permanente por trabajar por la igualdad de oportunidades, porque los servicios públicos sean equiparables en todos los sitios y porque la gente, aunque sea muy humilde, y viva en el último rincón más rural y más lejano y más despoblado de Castilla-La Mancha, de Aragón, de Galicia o de Andalucía, tenga acceso a los mismos recursos. Eso es importantísimo, eso es esencial, eso forma parte de nuestros principios y valores como Partido Socialista Obrero Español y forma parte de la esencia de la Constitución. Por tanto, ahí siempre va a estar el Gobierno de Castilla-La Mancha, defendiendo la igualdad y la justicia.